Y básicamente agradecer a toda la gente que nos estuvo siguiendo por las redes sociales. La verdad que los chicos han dejado todo. Están llorando, están re tristes porque se fueron vacíos de la cancha. Corrieron, Nahuel estaba con un tirón en el aductor desde hace tres días, el segundo partido. Sufrió un desgarro el mes pasado, jugó todo el partido y todos los partidos apenas recuperados del desgarro de Cuadricep. Se contracturó porque no tuvo una buena preparación para llegar en la mejor forma y así todo. Jugó muchísimo. No podemos decir nada del arbitraje, cada uno que lo catalogue como quiera. Lo que sí estoy seguro es que los chicos dejaron todo. Creo que no cometimos muchos errores en la cancha. Fuimos concisos con lo que queríamos. Ellos tuvieron la suerte de la que le quedó, entró. Y bueno, nos faltó un poquito de certeza en el arco, más pegada, los penales no pudieron entrar. Pero bueno, qué decirte, obviamente, muy triste pero muy orgulloso de estos chicos. Esta es la camada nueva de Murciélagos que viene. Hay mucha gente que trabaja acá, los profes en el interior. Estos chicos trabajan muchísimo en todo el país con los profes que se dedican. Y yo creo que con este envión de la transmisión va a haber mucha más gente que se va a querer abocar a esto del fútbol. La verdad que yo soy un agradecido. Entendemos porque obviamente acá se vio un clima muy emotivo. Nosotros estamos... Estaba picante, la cosita estaba picante. No, pero aparte estábamos relatando y viste la cosita en el pecho, todo el público en contra, los chicos que la pelearon desde atrás. El día brasileño hablándole al arquero nuestro, diciéndole acá no, y es un chico menor. La verdad que son cosas que no se hacen, el flaco es docente. Pero bueno, nosotros hicimos nuestro juego, dejamos todo. Y la verdad, estoy caliente. No te voy a decir que no, estoy recaliente. Pero con los pibes, súper agradecido, un orgullo bárbaro. Los huevos que pusieron estos pibes. Bueno, orgulloso de nosotros también de poder haber estado acá. Y de poder haber llevado también todas estas imágenes. Y ojalá muchos chicos también ahora comiencen a sumarse al fútbol para ciegos. Así que bueno, felicitaciones. Y bueno, ahora será el turno de ir a consolar. Pero bueno, después con el tiempo esto se va a valorar mucho más. Muchas gracias, me voy a ver la historia con los chicos. Chau, hasta luego.